Por qué me da miedo yo, que me da miedo yo Y aquí te sigo esperando yo Ay, con una bella tan solo Por qué me da miedo yo Que me da miedo yo Y aquí te sigo esperando yo Bueno, ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora llego para recuperarte Llego para enamorarte Llego para darme vida a mi corazón Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí De ahíißt yo Y aquí te sigo esperando yo Sabra qué me da miedo yo